¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Coterillarte! Hoy vamos a dibujar a Violeta Reductora de Plantas Contra Zombies 2 ¡Suscríbete! Si no quieres que te reduzca, chiquitín, 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 como a los zombies ¡Suscríbete! ¡Hola amiguitos! Pues estamos dibujando a Violeta Reductora Que, como su propio nombre indica, se dedica a reducir las hordas de zombies que intentan comernos el cerebro Como siempre, pues empezamos haciéndolo a lápiz Ya veis que tiene una estructura pues un tanto simple Hemos empezado con un círculo y las patas Y bueno, pues le vamos añadiendo poco a poco esos ingredientes Hasta que se parezca a nuestro querido personaje ¡Suscríbete! 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 De zombies avanzan Hacia nosotros ¡Nos vemos chiquititos! Bueno amigos Pues aquí tenemos a Violeta Reductora Una planta peculiar, especial De plantas contra zombies 2 Espero que el vídeo os haya gustado Si es así, por favor, dadle al me gusta No se os olvide suscribiros, amiguitos Que es muy fácil Totalmente gratis Y sin ningún compromiso Suscribíos, amiguitos Y nos veremos en el próximo vídeo ¡Un abrazo!